¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toysindabox. El día de hoy les traemos nuevas noticias jurásicas, pues se han revelado nuevas figuras de Jurassic World de Mattel junto a una nueva especie que jamás habíamos visto dentro de la saga. Sin duda, estas nuevas figuras lucen espectaculares. ¿Quieren conocerlas? ¡Pues empezamos! Como primera noticia, tenemos el ya conocido paquete de Dennis Nedry Getaway Pack, este nuevo paquete que pertenecerá a la línea Legacy Collection y que representa una de las escenas más emblemáticas de la franquicia. Durante el nuevo episodio de Beyond the Gates, una miniserie donde se revelan novedades de las líneas de Jurassic World, tuvimos un vistazo al paquete oficial de este nuevo set, en donde podemos apreciar el Jeep Wrangler número 12 en el que escapa Dennis Nedry, al mismo Dennis Nedry portando su impermeable de color amarillo y al Dilophosaurus que lo devorará sin piedad mientras trata de escapar de la isla. El paquete tendrá como fondo la cascada acompañada del letrero del muelle este, justo como lo vimos en la primera película de 1993. En la esquina superior izquierda vemos el logo de Jurassic World Legacy Collection y en la parte inferior podemos ver el nombre del paquete que es Dennis Nedry Getaway Pack. Este paquete, al igual que otros Legacy Collection que hemos visto anteriormente, luce espectacular y el arte sin duda es bastante nostálgico para cualquier fanático de la saga. Sin embargo, no todo es felicidad, pues algunos detalles fueron notados por los fanáticos y no los dejaron nada contentos. Como recordarán, durante las imágenes de los prototipos de estas figuras vimos que el Jeep Wrangler tenía una apariencia bastante similar a lo que vimos en el film. Sin embargo, ahora notamos que en el empaque final este vehículo tan icónico de la saga carece de la franja trasera. También vemos que el escalón de la puerta no está coloreado ni tampoco tiene algún tipo de calcomanía. Esto ha hecho que muchos fans se pregunten si Mattel ha estado descuidando la calidad de sus nuevos productos o simplemente fue un error de este paquete que fue mostrado durante el show. En estas imágenes podremos ver la diferencia. Sin importar estos detalles que para muchos son bastante importantes, vemos que el esculpido y el diseño general del paquete es bastante bueno y representa lo mejor posible una de las escenas más importantes de la primera película de Jurassic Park. Dejen en los comentarios qué les parece este paquete y si les importa mucho este ligero detalle que al parecer Mattel ha descuidado. Pasando con la segunda noticia, ya tenemos dos raptores nuevos de la línea Savage Strike de la sublínea de Jurassic World Camp Portaceous. Al igual que lo hemos visto en otras figuras de campamento cretácico, estos velociraptores están acompañados de un fondo que ilustra el campamento que vimos en la serie, una ilustración que muestra sus acciones de ataque y el nombre de la especie de que se trata. Como podemos ver en estas ilustraciones, uno de estos raptores se asemeja bastante a los velociraptores que vimos en The Lost World Jurassic Park, teniendo como color base una tonalidad anaranjada con franjas cafés que recorren desde la cabeza hasta la cola, lo que lo hace asemejarse bastante al Tiger Raptor. Como acción de ataque tendrá un botón en la cadera que activará sus feroces garras con las que atacará a su presa. Creo que de los dos este es mi favorito y por el simple hecho de parecerse bastante a los raptores de la segunda película de Jurassic Park, creo que es una excelente opción para añadir a nuestro parque. Para el segundo raptor tenemos un Jumping Raptor que tendrá como color base una tonalidad rojiza con franjas verdes que recorrerán desde la base de la cabeza hasta la punta de la cola. La mandíbula inferior y el vientre serán de una tonalidad blanca lo que nos da como resultado una figura bastante contrastante. Personalmente estos colores no me agradan mucho y creo que estas figuras con estos colores tan llamativos le quitan mucho realismo y precisión a los dinosaurios que hemos visto dentro de la franquicia. Ustedes déjenme en los comentarios qué les parecen estos nuevos raptores y si piensan darles casa para su parque jurásico. Como tercera noticia de la semana ya tenemos confirmación de que el Extreme Damage T-Rex está llegando a tiendas, pues el usuario de Instagram de Toy Spot encontró a este dinosaurio en Walmart de Las Vegas, Estados Unidos. Como podemos ver en el empaque también formará parte de la línea de Camp Cortexus y vemos su nuevo logo que nos indica que la figura es Extreme Damage. Notamos a simple vista que este nuevo T-Rex se asemeja bastante a lo que ya habíamos visto con los Extreme Jumping, pero ahora este asombroso diseño es acompañado de una herida de batalla en el costado derecho del dinosaurio, que al apretar el botón de la cadera un sistema de cilindro dejará expuesto el músculo y un brillante color rojizo resaltará el daño de combate. También los colores notamos que son un poco diferentes y está un poquito más remarcado el contraste de las franjas que recorren el cuello, el lomo y llegan hasta la cola. Sin duda este nuevo dinosaurio luce espectacular y lo mejor de todo es que tendrá un precio de 20 dólares, algo así como unos 400 pesos mexicanos. Esperemos que pronto veamos a este gigante depredador en tiendas de nuestro país para poder hacernos con uno de estos ejemplares. Pasando con otra línea bastante querida por los fanáticos, ya tenemos nuevos dinosaurios para la línea Snapsquad y notamos que aparte de tener nuevas especies también tenemos nuevos moldes para los ejemplares que ya habíamos visto previamente. Como podemos ver en esta imagen tendremos un velociraptor de color azul, un triceratops de color verde, un nuevo Stegosaurus que luce bastante adorable, un nuevo molde para un nuevo velociraptor de color naranja, un dimorfodón de color café con detalles en dorado que luce también bastante bien, otro dimorfodón en color rosado, un nuevo Baryonyx con tonalidades amarillas y detalles en café y un T-Rex de color marrón. Creo que en general todos lucen bastante adorables y bonitos y al tener una mayor variedad en los moldes nos hacen querer coleccionar estos nuevos mini dinosaurios. Si no conocen esta línea de pequeños dinosaurios vayan a ver nuestros vídeos de unboxing pues ya tenemos el unboxing de la Indominus Rex Snapsquad y del Mosasaurus, no se los pierdan. Siguiendo con los super depredadores tenemos confirmado otro velociraptor para la línea de Fierce Force, esta nueva línea será la que reemplace a los Savage Strike y como podemos apreciar con este ejemplar estos dinosaurios tendrán nuevos moldes y nuevas acciones de ataque. En este caso tenemos un velociraptor con un color de base verde, con una tonalidad café rojiza que recorre desde la mandíbula superior hasta la punta de la cola y algunos detalles en color amarillo. A simple vista no sabemos cuál será su acción de ataque, pero podemos deducir que estará ligado a sus feroces garras que están listas para sujetar a su presa. Ustedes creen que ya son bastantes velociraptores en el parque o aún tienen espacio para uno más de estos ejemplares. Y finalmente pasamos a la noticia que causó mucho revuelo en las últimas horas, pues como recordarán en nuestro Instagram compartimos una imagen del supuesto Scorpius Rex, el dinosaurio secreto de la bóveda E750. Sin embargo, después de una revelación oficial, sabemos que no se trata de este nuevo híbrido, sino de una nueva especie que jamás habíamos visto dentro de las líneas de Jurassic Park o de Jurassic World. Este nuevo depredador también pertenecerá a la línea First Force y se trata del Masiacasaurus. Este nuevo dinosaurio que posee una dentadora bastante prominente tendrá unos colores de base verdes con algunos detalles en otras tonalidades de verde. Vemos en esta figura un diseño bastante interesante y un molde totalmente nuevo. Como articulaciones podemos esperar movimiento en las patas, brazos, hombro, cuello, mandíbula y probablemente en la cola. Aunque aún no sabemos cuál será su movimiento de ataque, podemos sospechar que estará ligado al movimiento del cuello, pues vemos una articulación bastante notoria. Al ser una especie nueva siempre será bien recibida y aunque me hubiera gustado ver un poquito más de detalles en la figura, sin duda es un nuevo dinosaurio bastante llamativo para todos los coleccionistas de Jurassic Park y Jurassic World. Déjenme en los comentarios qué les parece esta nueva especie y si la piensan agregar a su parque de dinosaurios. Y bueno endoboxers, hasta aquí llega este vídeo de noticias. Recuerden suscribirse y activar la campanita para mantenerse informados de las nuevas noticias referentes al universo de Jurassic Park y Jurassic World. Y no se pierdan los próximos vídeos que estaremos subiendo pues se vienen más vídeos en vivo y unboxings que les encantarán. No se olviden de revisar también nuestras redes sociales pues estamos compartiendo noticias y mucho contenido a través de ellas. Si les gustó el vídeo regálenos un like y recuerden que para Jurassic World, unboxings y más ya están en el mejor canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.